En el marco de la tercera temporada de Teatro Barranqueño, el grupo musical Los Ribereñitos hizo su presentación, la cual estuvo enmarcado de mucho patriotismo. El espectáculo contó con una gran afluencia de espectadores. Estamos en la sexta semana de la tercera temporada de Teatro Barranqueño. Hoy se presentó el grupo Los Ribereñitos con su obra Un paseo por mi Colombia. Tuvimos una acogida del público, estuvimos con sala llena, entonces pues no, la verdad estamos de verdad agradecidos con Barranqueño porque ha apoyado mucho la tercera temporada de Teatro Barranqueño. Uno de los principios fundamentales de este grupo es rescatar el folclor de las diferentes regiones del país. En esta ocasión el grupo artístico quiso resaltar la música andina, género que ha perdido fuerza en el territorio nacional. Un paseo por mi Colombia nace pues del trabajo que venimos realizando desde la escuela de Los Ribereñitos de la música colombiana. Cuando nos hacen la invitación aquí a la escuela de las tablas a hacer teatro, pues incorporamos este espacio de teatro, invitamos a una actriz para que nos acompañara y de ahí nace la obra Un paseo por Colombia. En general un poquito más del género andino porque pues la música caribe pues suena un poquito más, pero sigue rescatando un poquito esa parte que de pronto se viene perdiendo, el pasillo, el bambuco. No perdiendo, hay gente que hace muy buen trabajo, pero pues la idea es seguirlo manteniendo también con los muchachos. La invitación es para que los barranqueños asistan a esta temporada de teatro donde se propone recordar y admirar este tipo de obras que tiene como objetivo rescatar la música folclórica que nos caracteriza como colombianos.